Casi fue tuya, pero después una enorme diferencia que seguramente debe ser lo que más preocupa porque la posición es buena. Sí, Mauri, faltó poquito. Tuvimos un gran día hoy, quedando primero en el segundo entrenamiento, segundo en clasificación. Con un gran auto, sabía que por ahí saliendo en el primer grupo acá en Neuquén siempre la pista está un poco sucia. Pero bueno, veníamos aguantando bien hasta que sobre el final Julián apareció con una gran vuelta, me sacó la pole por casi ocho décimas. Es una diferencia grande, así que bueno, sin duda mañana va a ser un rival muy duro. ¿Sorprendió? Sí, sin duda. No, él ya en el entrenamiento estaba rápido. Considero que no mostró todo su potencial y ahora lo mostró y tiene sin duda un gran auto, un gran conjunto. Él maneja muy bien y lo exprimió al máximo. Así que mañana va a ser un rival durísimo para correr. Con esa diferencia, ¿se puede correr justamente a un rival o como le decía él, es todo distinto el domingo? Y es difícil, es difícil pero no imposible. El domingo siempre varía mucho, obviamente los autos se caen bastante, en fusión del ritmo siempre los autos cambian mucho. Es difícil, no te digo que no, fue una diferencia grande. Pero bueno, en nuestro caso vamos a ponerlo mejor y vamos a trabajar mucho para poder correrlo. Si te decían que en la segunda carrera ibas a ser gran protagonista de la clasificación, ¿la imaginabas? Bueno, no, la verdad que no, estoy muy contento. Obviamente un tercer puesto dentro del turismo carretera con lo competitivo que está hoy y con la cantidad de autos que hay es excelente. Quizá te opaca un poco la diferencia que hizo Julián, que bueno, la verdad que anduvo muy, muy bien, todo su equipo y él obviamente. Pero bueno, yo por mi lado estoy súper contento, mañana tengo un primer puesto en la largada de la serie, así que nada, estoy contento y voy a trabajar para ver si puedo mejorar. ¿Pudiste exprimirlo al 100%? Sí, la primera vuelta sí, la segunda que fue la mejor, creo que justamente me pasé, quise ir más rápido del auto y fui de cola, perdí un poquito de tiempo para mí, ahora veré en la data. Quizá tenía para bajarle un poquito a Catalán, pero bueno, la de Julián no ha llegado. ¿Te permite soñar con la victoria mañana con la primera en el TC tan rápido? Se tienen que dar las cosas, pero tranquilo, tranquilo. A ver, Julián hoy demostró que tiene resto como para ganar mañana y yo primero tengo una serie que largar con Aguirre si no me equivoco, así que nada, tranquilo. Son carreras, después puede pasar cualquier cosa, pero primero hay que correr.